El es Marcos, de Barcelona. Pero podría ser cualquiera, en cualquier otra parte. Se va a encontrar con algo que ocurre cada día en oficinas y hogares de todo el mundo. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. El meu técnico fa un diagnóstico, un diagnóstico previ, pero aquel diagnóstico son 15 euros mesiva. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realmente repararla no le surmo la cuenta. Que repararla parlen de unos 110 o 120 euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Yo te aconsellaria que miressis impresoras nuevas. No es casualidad que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marcos será una víctima más de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Nuestro rol en la vida parece ser que consumir cosas con crédito, para borrar dinero, para comprar cosas que no necesitamos. Nos vivimos en una sociedad dominada por una economía de crecimiento. La lógica es, no crecer para satisfacer las necesidades, sino crecer para crecer. En este documental, revelaremos cómo la obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de los productos para aumentar las ventas. Descubriremos que diseñadores e ingenieros se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos. Conoceremos una nueva generación de consumidores que está llevando la contraria a los fabricantes. ¿Es viable una economía sin obsolescencia programada y sin su impacto sobre el medio ambiente? Posterity. Posterity will never forgive us. Posterity will suddenly find out about the throw away lifestyles of people in the advanced countries. Welcome to Livermore, California. Home of the longest burning light bulb in the world. Mi nombre es Lynn Owens y soy el presidente del comité de la luz de la luz. Fue en 1972 cuando descubrimos que la luz de la luz que estaba en la estación de la luz era una luz significativa. La bombilla de Livermore ha estado funcionando sin interrupción desde 1901. De momento ya se han agotado dos webcams y la bombilla va por la tercera. En 2001, cuando la bombilla cumplió un siglo, Livermore organizó una gran fiesta de cumpleaños al estilo americano. Do you think anybody would sing Happy Birthday to a light bulb? Well, we didn't think they would, but they did. Happy Birthday, dear white bulb. Happy Birthday to you. The origin of the bulb was it was produced in a town called Shelby, Ohio back around 1895 and put together by some very interesting ladies that I have some pictures of and some gentlemen that invested in the company. The filament was invented by Adolph Chalet. He invented his filament to last. Why does his filament last? I don't know. It's a secret that he made and that died with him. La formula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas. Un secreto mucho mayor es cómo y por qué este humilde producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phoebus. Phoebus incluía a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos e incluso de lejanas colonias en Asia y África. Das Ziel ist gewesen, patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firma, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil. In einem Prinzipio, la meta de los fabricantes era una larga vida para sus bombillas. In 1881, Edison puso a la venta su primera bombilla. Duraba 1.500 horas. En 1924, cuando se fundó el Kartell Phoebus, se anunciaban con orgullo 2.500 horas de vida útil y los fabricantes destacaban la longevidad de sus bombillas. Also hat man sich bei Phoebus gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen auf 1.000 Stunden. 1925 wird ein entsprechendes Komitee gegründet, das 1.000-Hour-Life-Komitee, was sich zum Ziel setzt, auf technischer Basis die Lebensdauer der Glühlampen auf diese Brenndauer zu beschränken. Más de 80 años después, Helmut Höger, un historiador de Berlín, encuentra pruebas de las actividades del Komitee ocultas entre los documentos internos de los miembros del Kartell. Empresas como Philips en Holanda, Osram en Alemania y Lamparas Zeta en España. Hier haben wir ein Kartell, ein Dokument, da steht Die average life of lamps for general lighting service must not be guaranteed, published or offered for another value than 1.000 Hours. Presionados por el Kartell, los fabricantes realizaron experimentos para crear una bombilla más frágil que cumpliera con la nueva norma de las 1.000 Hours. La fabricación estaba rigurosamente controlada para asegurarse de que se cumplía la norma. Eine Maßnahme bestand beispielsweise darin, ein Prüfstand zu errichten, in dem viele kleine Sockel zu finden sind, in die dann wiederum einzelne Exemplare aus verschiedenen Productions rein eingeschraubt wurden und Firmen wie Osram haben dann genauestens protocolliert wie lange diese Lampen brandten. Föbus creó una complicada burocracia para imponer sus reglas. Los fabricantes eran multados severamente si se desviaban de los objetivos marcados. Hier haben wir eine Straftabelle aus dem Jahr 1929, die genau zeigt, wie viel Schweizer Frankenstrafe für 1.000 verkaufte Glühbirnen die Mitglieder des Kartells zahlen müssen, wenn die Lampen länger halten als zum Beispiel 1.500 Stunden. A medida que la obsolescencia programada surdía a efecto, la vida útil empezó a caer. En solo dos años pasó de 2.500 horas a menos de 1.500. En los años 40, el cártel ya había conseguido su objetivo. Una bombilla estándar duraba 1.000 horas. I can see how this was very tempting in 1932. I think at the time sustainability was actually substantially less of an issue because I don't think they looked at the planet as being one with finite amount of resources. They looked at it as from an abundance perspective. Ironically, the light bulb has always been a symbol for ideas and innovation. And yet it's one of the early and best examples of planned obsolescence. En las décadas siguientes se patentaron docenas de nuevas bombillas, incluso una que duraba 100.000 horas. Pero ninguna llegó a comercializarse. Offiziell gab es der Phobos eigentlich nie gegeben, wenn auch diese Spuren der Öffentlichkeit nie ganz verborgen gewesen sind. Die Strategie dahinter ist, sich in bestimmten Zeitabständen immer wieder umzubenennen. Dann heißt es mal internationales Elektrizitätskartell, dann mal wieder irgendein anderer Name. Entscheidend ist, dass diese Idee als Institution natürlich weiter besteht. In Barcelona, Marcos ha ignorado el consejo de los vendedores de reemplazar la impresora. Está decidido a repararla. Y ha encontrado a alguien en Internet que ha descubierto qué le ocurre a su impresora. Es el secreto de los imprimientos de inkjet. Marcos ha contactado con el autor del video. ¿Cómo estás? He looked into it and it turns out that there's a thing in the bottom of the printer called a waste ink reservoir. And the way inkjet printers work is they constantly have to clean the print heads and they do that by squirting ink through them down a hole in the bottom of the printer into this great big sponge. There's just a preset time when it's squirted at a certain number of drops down there that then the printer decides it's full of ink and won't function anymore. The justification is they don't want to put ink all over your desk. But I think the problem goes deeper than that. It's the way the technology works. It's just designed to fail. The whole issue with products being made to last less long is part of a whole pattern that began in the industrial revolution, when the new machines were producing goods so much more cheaply, which was a great thing for consumers, but consumers couldn't keep up with the machines. There was so much production. Now in 1928, a influential publishing magazine adverted that a article that does not waste is a tragedy for the businesses. In fact, with the production in mass, the prices were reduced and the products were more asequible. The people started to buy for diversions rather than for necessities. The economy accelerated. In 1929, la crisis de Wall Street frenó en seco la incipiente sociedad de consumo y llevó a los Estados Unidos a una profunda recesión económica. La incipiente ha llegado a proporción de desigualdad. En 1933, un cuarto de nuestra fuerza de labor fue incipiente. Las colas ya no eran para comprar, sino para pedir trabajo y comida. Desde Nueva York llegó una propuesta radical para reactivar la economía. Bernard London, un prominente inversor inmobiliario, sugirió salir de la depresión haciendo obligatoria la obsolescencia programada. Era la primera vez que el concepto aparecía por escrito. London planteaba que todos los productos tuvieran una vida limitada, con una fecha de caducidad, después de la cual se considerarían legalmente muertos. Los consumidores los devolverían a una agencia del gobierno para su destrucción. Bernard London creía que con la obsolescencia programada obligatoria, las fábricas seguirían produciendo, la gente continuaría consumiendo y habría trabajo para todos. Giles Leid está en Nueva York para saber más sobre la persona que hay detrás de la idea. Se pregunta si con la obsolescencia, Bernard London pretendía maximizar los beneficios o bien ayudar a los parados. Dorothea Weitzner conoció a Bernard London en los años 30, durante una excursión familiar. No me digas cuál es. Ok, ok. ¿No es interesante? Sí. Definitivamente, mirando intelectual. ¿Y conociste a Bernard London en 1933? When I was about 16, 17, my dad and mother had this big Cadillac car, which was the size of a Zeppelin. Mother was driving like a chauffeur. Dad was in the front, and Mr. and Mrs. London were in the back of the big limousine. Dad said that Mr. London should explain his philosophy to me. He's a very interesting man. And he just told me in a few words that that was his idea, to reduce the depression. We were in an economic mess, worse than today even. He was obsessed with this idea. Like an artist is utterly obsessed with his paintings, you know. He actually whispered to me in the car, afraid that his theory might be too radical. De hecho, la idea de Bernard London pasó inadvertida, y la obsolescencia obligatoria nunca se puso en práctica. Veinte años más tarde, en los años cincuenta, la obsolescencia programada resurgió, pero con un giro crucial. Ya no se trataba de obligar al consumidor, sino de seducirle. Esta es la voz de Brooks Stevens, el apóstol de la obsolescencia programada en la América de la posguerra. Este elegante diseñador industrial creó desde electrodomésticos hasta coches y trenes, contando siempre con la obsolescencia programada. A tono con la época, los diseños de Brooks Stevens transmitían velocidad y modernidad. Hasta su casa era inusual. Este es el hogar que mi padre diseñó y que crecí en el hogar. Cuando se construyó en los suburbios, todos pensaba que era el nuevo Greyhound bus station, porque no se veía como un tradicional hogar. Una de las cosas más importantes que mi padre sentía siempre en diseñando un producto es que hizo un declaración. Él detestó productos que eran bland y realmente no creó ningún deseo dentro del consumidor para inspirar la compra. No es el ámbito europeo del pasado, donde intentaron hacer el mejor producto y hacer que duran para siempre, es decir, que comprobaste una buena suerte de vestidos que estén casados en él y luego se burbados en él, y nunca hubo una oportunidad de reñársela. La perspectiva en América es el de hacer al consumidor americano desagradable con el producto que disfrutó de la utilidad durante un periodo, teniendo que pasarla al mercado de la segunda mano, y obtener el nuevo producto con el nuevo posible look. Brook Stevens viajó por todos los Estados Unidos, promoviendo la obsolescencia programada en charlas y discursos. Sus ideas cuajaron y tuvieron un amplio eco. Las mujeres y los hombres iguales son más interesados en el mirar de las cosas. Ellos dan su atención a lo nuevo y hermoso y avanzado. El diseño y el marketing seducían al consumidor para que deseara siempre el último modelo. Mi padre nunca diseñó un producto para intencionalmente fallar o ser obsoleto por alguna razón funcional en un corto periodo de tiempo. Plane obsolescencia es absolutamente a la discusión del consumidor. No uno está obligando el consumidor a ir a la empresa y comprar un producto. Ellos van a entrar bajo su propia voluntad. Es su decisión. Libertad y felicidad a través del consumo ilimitado. El estilo de vida americano de los años 50 sentó las bases de la suciedad de consumo actual. El estilo de vida americano de los años 50 El estilo de vida americano de los años 50 El estilo de vida americano de los años 50 Hoy en día, la obsolescencia programada se enseña en las escuelas de diseño y de ingeniería. Boris Knopf da clases sobre el ciclo de vida del producto, el eufemismo moderno de la obsolescencia programada. Se enseña a los estudiantes a diseñar para un mundo empresarial dominado por un único objetivo Compras frecuentes y repetidas Lo que hago es que los cambios de vida americano de los años 50 Y te cuesta lo que me dice lo que quieres ver, lo que la vida será la vida de los años 50 Y lo que hará el servicio de vida americano de los años 50 Y lo que hará el trabajo de los años 50 Designers deben entender lo que empresa trabaja para el trabajo de la empresa. El empresa decide sobre el modelo de negocio La obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico que el mundo occidental ha vivido a partir de los años 50. Desde entonces, el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía. No es crecer para satisfacer los necesarios, pero crecer para crecer, crecer al infinito, hacer crecer sin limitar la producción y para justificar esta creación de la producción, hacer crecer sin limitar la consumación. Serge Latouche, un destacado crítico de la sociedad del crecimiento, escribe a menudo sobre sus mecanismos. Hay tres instrumentos fundamentales, que son la publicidad, la obsolescencia programada y el crédito. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo, porque se basa en una contradicción flagrante. El que cree que una creación infinita es compatible con una plana finita, es que sea un fú, sea un economista. El drama es que, en general, todos somos economistas ahora. ¿Por qué es que un nuevo producto se crea cada tres minutos, en algún lugar en el mundo? ¿Es necesario? Yo creo que muchas personas se han entendido que las cosas necesitan cambiar cuando se han dicho a los políticos de ir a comer o a comenzar a consumir, como la mejor manera de comenzar la economía. La sociedad de crecimiento es un bolide que, ahora, no tiene más de piloto, que va a toda la luz, y que podemos prestarle el destino, que es de fracasar contra un muro, que es de sombrer en un precipice. Consultando manuales de instrucciones, Marcos se da cuenta de que los ingenieros determinan la vida útil de muchas impresoras al diseñarlas. Lo consiguen colocando un chip dentro de la impresora. Yo he trovado el chip, que es una E-Prom, que es un chip donde se guarda una cuenta de impresión. Y cuando se arriba una determinada cuenta, es cuando se bloquea la impresora y deja de imprimir. ¿Qué opinan los ingenieros cuando tienen que diseñar un producto para que falle? El dilema se refleja en un clásico del cine británico de 1951, donde un joven químico inventa un hilo que no se desgasta nunca. El químico cree que ha conseguido un gran progreso. Pero no a todo el mundo le gusta el invento. Y al poco le persiguen no tan solo los dueños de la fábrica, sino también los obreros, que temen por sus empleos. En 1940, el gigante químico Dupont presentó una fibra sintética revolucionaria, el nylon. Para las mujeres, las medias duraderas eran un gran progreso. Pero la alegría duró poco. Mi padre trabajó por Dupont antes y después de la guerra en el Nylon Division. Y me contó una historia sobre cómo cuando el Nylon first came out y ellos estaban tratando de usar para usar en stockings, los hombres en su división fueron askedos de tomar estos stockings para sus hijas y garrafas para tratar de usar. Mi padre broughtó los home a mi madre, y ella fue contenta de los primeros productos porque eran tan estériles. Los químicos de Dupont tenían motivos para estar orgullosos. Incluso los hombres admiraban la resistencia de las medias de nylon. Dupont dio nuevas instrucciones al padre de Nico Coles Fox y sus colegas. El hombre en su división fue volver a la pintura para intentar hacer las fibras más fuertes y salir con algo que era más frágil y que iba a correr para que las stockings no duraran tan longas. Los mismos químicos que habían aplicado todo su saber para crear un nylon duradero siguieron la corriente de la época y lo hicieron más frágil. Ese hilo eterno desapareció de las fábricas, igual que en el cine. ¿Qué opinaban los químicos de Dupont de reducir la vida de un producto deliberadamente? It must have been frustrating for the engineers to have to use their skills to make an inferior product after they'd tried so hard to make a good product. But in a way, I suppose, that's the outsider's view. Probably they just had a job to do. Make it strong, make it weak. That was their job. Engineers were in a really complicated, ethical time. This confrontation with planned obsolescence provoked them to examine their most basic ethical concepts. There was an old school of engineers who believed that they should make a permanent usable product that would never break. And there was a new school of engineers that were driven by the market who were clearly interested in making the most disposable product that they could. And this debate resolved itself by these new school of engineers taking over. La obsolescencia programada no solo afectó a ingenieros. La frustración de los consumidores se hizo eco en el clásico teatral de Arthur Miller, Muerte de un viajante. Como Willy Lomax, los consumidores solo podían quejarse. Once in my life, I'd like to own something out right before it's broken. I'm always in a race with a junkyard. Just finish paying for the car and it's on its last legs. The refrigeration. Consumers consume belts like a crazy mani. They time those things. They time them. So when you finally pay for them, they're used. Los consumidores no sabían que al otro lado del telón de acero, en los países del bloque del este, había una economía entera sin obsolescencia programada. La economía comunista no se basaba en el libre mercado, sino que estaba planificada por el Estado. Era poco eficiente y sufría una falta de recursos crónica. En ese sistema, la obsolescencia programada no tenía ningún sentido. En la antigua Alemania del Este, la economía comunista más eficiente, las normas estipulaban que las neveras y las lavadoras debían funcionar durante 25 años. En 1981, una fábrica de Berlín Este empezó a producir una bombilla de larga duración. La presentaron en una feria internacional, en busca de compradores occidentales. Als die ostdeutschen Glühlampenhersteller 1981 diese Langlebensdauer-Glühlampen auf der Hannover-Farraner Messe präsentierten, meinten ihre Westkollegen, ihr wollt euch wohl alle arbeitslos machen. Woraufhin die NAWA-Leute, Ingenieure antworteten, nein, im Gegenteil, indem wir Ressourcen schonen und den Wolfram nicht verpulvern, behalten wir gerade unsere Arbeitsplätze. Los occidentales rechazaron la bombilla. En 1989 cayó el Muro de Berlín, la fábrica cerró y la bombilla de larga duración dejó de producirse. Ahora solo se puede ver en exposiciones y museos. Veinte años después de la caída del Muro de Berlín, el consumismo desenfrenado se da tanto en el este como en el oeste. Con una diferencia. En la era de Internet, los consumidores están dispuestos a luchar contra la obsolescencia programada. El primer movie we made that really broke through was a movie about the iPod. I was completely broke. I had gotten this iPod, it was like 500 bucks, 400 bucks. And about eight months later, 12 months later maybe, the battery died in it. And I called Apple to ask them to replace the battery. And their policy at the time was to tell their customers to buy a new iPod. You might as well go get a new one. Apple doesn't offer? No. Apple doesn't offer a new battery for the iPod? No. It wasn't that the battery died that was annoying because in my Nokia cell phone, the battery dies, you buy a new battery. Even in my Apple laptop, when the battery would die, you replace the battery. But in the iPod, this expensive piece of hardware, when the battery died, you had to replace the entire unit. So, it was my brother's idea to make a movie about just that. We went around with a stencil, spray painting on every iPod advertisement we saw in town. iPod's unreplaceable battery lasts only 18 months. We put the video on our own little site, iPodsDirtySecret.com. The first month, six weeks, it was at five, six million views. and the site went absolutely bananas. Una abogada de San Francisco, Elizabeth Pritzker, oyó hablar del video y decidió demandar a Apple por el tema de la batería del iPod. Medio siglo después del caso del cártel, la obsolescencia programada llegaba de nuevo a los tribunales. Buena parte de esos iPods tenían problemas con la batería y sus propietarios estaban dispuestos a ir a los tribunales. Uno de ellos era Andrew Westley. We selected from amongst the consumers who had called us individuals who would serve as representatives in a class action. A class action is really a device that's fairly unique to the United States where a small group of people stands in the shoes of a large group to bring one claim before a court. My role in that case was as class representative on behalf of thousands, maybe tens of thousands of people. The case came to be known as Westley versus Apple. When my friends and family learned that this was a major case, they thought I was, you know, becoming a radical. You know, here I am going to sue. You know, I was the next Erin Broncovich. En diciembre de 2003, Elizabeth Pritzker presentó la querella ante el tribunal del condado de San Mateo a un tiro de piedra de la sede central de Apple. We asked Apple for a number of technical documents regarding the battery life in the iPod and we received a lot of technical data about the battery design, about the testing of the battery and learned through that discovery that the type of the lithium battery that was contained within this iPod was designed by design to really only have a short period of life. I do think that Apple's development of the iPod was intended to be one of planned obsolescence. Después de meses de tensión, las dos partes llegaron a un acuerdo. Apple creó un servicio de recambio y prolongó la garantía a dos años. Los querellantes recibieron una compensación. One thing that really bothers me personally is that Apple really promotes itself as a young, hip, forward-thinking company and for a company like that not to have a good environmental policy that allows consumers to return products for proper recycling and disposal is really counterintuitive and counterintuitive to their message. La obsolescencia programada provoca un flujo constante de residuos que acaban en países del Tercer Mundo como Ghana en África. It's been between eight and nine years now when I notice that loads and loads of containers were coming to this country with electronic waste. We are talking about end-of-life computers end-of-life television sets which nobody wants in the developed countries. Un tratado internacional prohíbe enviar residuos electrónicos al Tercer Mundo pero los mercaderes usan un simple truco declararlos productos de segunda mano. Más del 80% de los residuos electrónicos que llegan a Ghana no se pueden reparar y acaban abandonados en vertederos por todo el país. Estamos en el barrio aquí en Agungo Boshi. En el pasado tenemos esta herida herida llamada Odor que meandró su camino a través de esta área. Estaba estirando en el pasado y tenía tantos peses. En realidad atendimos la escuela no muy lejos de aquí. Entonces venimos a jugar fútbol y hanging around the river. The fishermen would organize both rides I remember very well but now it's all finished it's all gone and that makes me really really sad and it makes me angry. Hoy en día aquí no hay niños jugando después de clase. En su lugar jóvenes de familias pobres vienen a buscar chatarra. Queman la funda de plástico de los cables para obtener el metal que llevan dentro. Los niños más pequeños rebuscan de los restos para encontrar cualquier pequeño trozo de metal que los mayores hayan olvidado. Algunos de los dicen que estamos tratando de brechar la divide entre Europa y América y el resto de África y Ghana y el resto pero la realidad es que estas computaciones que son aquí simplemente no no funcionar no 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 El ecuador de la economía es llegando a las piernas porque no hay nada más para poner el agua. Creo que en el tiempo de tiempo nos ha dado cuenta que el planeta que estamos viviendo no puede resistir a la vida para siempre. Hay un limitado a los recursos naturales y hay un limitado a los recursos energéticos que tenemos. La posteridad no te forgive. La posteridad no te da cuenta. Gente de todo el mundo ha empezado a actuar contra la obsolescencia programada. Mike Annané lucha desde el final de la cadena. Ha empezado recopilando información. Fue centro, nord-vest, Schaerland. Es de Danilo. Este es de Alemania. Sentido aquí simplemente para ser dumped. A Westminster College. Apple. Apple se sabe mejor. Es una empresa que dice ser verde. Hay muchas productos Apple que han sido dumped aquí. Hay una data base que contiene las taxas de datos, las contactos, los números de la compañía que han adecuado las electrónicas que han sido dumped en Ghana. Mike piensa convertir esta información en pruebas para una denuncia ante un tribunal. Marcos está en Internet de nuevo buscando cómo alargar la vida de su impresora. ¿Una web de Rusia parece ofrecer un software gratuito para impresoras con un chip contador? El programador se ha tomado la molestia de explicar su motivación personal. Esto se hace debido a una mala construcción. Este es el modelo de negocio. No es un buen para los usuarios y el ambiente. Así que he mirado y encontré la manera de hacer un software gratuito para permitir que los usuarios activos resten en un par de contras. Marcos no sabe qué puede pasar, pero decide bajarse el software de todos modos. Desde un pequeño pueblo en Francia, John Zácara lucha contra la obsolescencia programada, ayudando a gente de todo el mundo a compartir ideas de negocio y de diseño. Y en todos los países pobres, las cosas están reparadas automáticamente. La idea de que el producto se arregla solo porque se rompe por alguna razón es completamente novedad y novedad para alguien en el sur. En India, hay una palabra actual para describir esta tradición de poder arreglar las cosas sin importancia de la complejidad de ello. Uno de ellos es Warner Phillips, descendiente de la dinastía de los fabricantes de bombillas. Casi un siglo después del cártel de la bombilla, Warner Phillips sigue la tradición familiar, pero con una perspectiva diferente. Fabrica una bombilla LED que dura 25 años. No es como si hay un mundo verde y un mundo de negocio. Creo que el negocio y la sustentabilidad son la mejor base para construir una negociación. Y la única manera de hacer eso, creo, es de facturar en el costo de los recursos que han usado. Pero también miras al consumo de energía, también miras al consumo de energía indirecta de la transporte. Si realmente pagamos los transportes el precio real del transporte, sin hablar del hecho de que el petróleo es una recurso no renovable, y por lo que no tenemos realmente de sustitución, diría que el precio del transporte debería ser multiplicado por 20 o 30. También se puede luchar contra la obsolescencia programada, replanteando la ingeniería y la producción de los productos. Un concepto nuevo, de la cuna a la cuna. Afirma que si las fábricas funcionaran como la naturaleza, la propia obsolescencia quedaría obsoleta. Si hablamos sobre los transportes, se piensa que siempre hay que ganar, ganar, evitar, evitar, reducir, no desplazamiento, menos peligroso. Si miras a la naturaleza, en el frío, hay que ganar, no ganar, no evitar, no evitar. El ciclo natural produce en abundancia, pero las flores caídas y las hojas secas no son residuos, sino nutrientes para otros organismos. La naturaleza no tiene desplazos, sino solo nutrientes. Braungart cree que la industria puede imitar el ciclo virtuoso de la naturaleza. Y lo demostró al rediseñar el proceso de producción de una fábrica textil suiza. Si uno tiene un sofá, o un sofá, o un sofá, son los pasos que se cortan, tan gifos, que se puede insurgir como un sondamol. Braungart descubrió que la fábrica usaba, por inercia, cientos de tintes y productos químicos altamente tóxicos. Para fabricar los nuevos tejidos, Braungart y su equipo redujeron la lista a solo 36 sustancias, todas biodegradables. Para los críticos más radicales de la obsolescencia programada, no basta con reformar los procesos productivos. Quieren replantear nuestra economía y nuestros valores. Esta revolución se llama decrecimiento. Serge Latouche viaja de charla en charla, explicando cómo abandonar la sociedad de crecimiento definitivamente. La décroissance, es un slogan provocante que tiene por función de romper con el discurso un poco euforizante de la creación posible, infinita, sostenible, y por marcar la necesidad de cambiar de lógica. L'essentiel du programa, en quelque sorte de la décroissance, tient en un mot, réduire. Réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation. En réduisant la consommation, en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, on peut développer d'autres formes de richesses qui ont l'avantage de ne pas s'épuiser quand on les consomme, comme l'amitié, le savoir. Nous, en plus, nous confondons en objectifs pour nous donner un sens de self-esteem et d'identité. C'est partie la conséquence de la breakdown des choses qui nous donnaient d'identité, comme la membre d'une communauté ou la relation à la terre ou toutes sortes de choses sociales qui ont été remplacées par le consumerisme. Si le bonheur dépendait du niveau de consommation, on devrait être dans la félicité absolue parce que nous consommons 26 fois plus que du temps de Marx, mais toutes les enquêtes montrent que les gens ne sont pas 20 fois plus heureux parce que le bonheur est toujours quelque chose de subjectif, évidemment. Les critiques du décret ont peur que l'économie et nous levons de retour à la Edée de Piedra. Revenir à une société soutenable, c'est-à-dire une société dont l'empreinte écologique ne dépasse pas une planète, eh bien, ça n'est pas revenir à l'âge de Pierre, c'est revenir, toutes choses égales d'ailleurs, pour un pays comme la France, aux années 60. Ce n'est pas vraiment l'âge de Pierre. On peut dire que la société de décroissance réalise la vision de Gandhi qui disait « Le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. » « Le monde est assez grand pour faire les besoins de tous. » « Le monde est assez grand pour faire les besoins de tous. » « Le monde est assez grand pour faire les besoins de tous. » « Le monde est assez grand pour faire les besoins de tous. » « Le monde est assez grand pour faire les besoins de tous. » Gracias por ver el video.